Vamos a dedicar este rato que estamos juntos, numerosos y juntos, a reflexionar y a profundizar en nuestras relaciones. ¿Qué representan para mí? Son la fuente de mi felicidad cuando tengo relaciones que fluyen, que son cercanas, que son satisfactorias. Las relaciones en mi vida son la fuente de mi infelicidad. Como es ahí a donde queremos llegar, el primer paso es preguntarme, preguntarme cuál es mi intención. Y digo, preguntarme en un momento en el que a lo mejor tengo un conflicto o no tengo un conflicto que resolver, sino un encuentro. Quedo con una amiga para hablar de una cosa, tengo mis alumnos delante, tengo mis hijos. ¿Cuál es mi intención? Tenemos dos caminos, dos respuestas. Es que mi intención es una intención que la vamos a llamar chacal. ¿Y cuál es esa intención chacal? ¿Cuál es mi intención? Querer cambiarte. Otra posible intención es una intención que la vamos a llamar jirafa. Mi intención es contribuir a que tu vida sea más bonita. Tengo un encuentro. ¿Cuál es mi intención? Y ya puedo elegir. ¿Qué camino sigo? Uno u otro. El encuentro tiene un campo de posibilidades infinito. Nunca podemos decir yo con esta persona me entiendo bien. Ya está. Con esta persona me entiendo bien me puedo entender mejor. Conexión antes que educación. En el condicionamiento social los modelos de padres y de profesores nos han enseñado a seguir el camino contrario. Primero educar. Primero conectarnos con la conexión. Nosotros abrimos las orejas y nuestros hijos o nuestros alumnos abren también sus orejas. Y luego estarán abiertos a escuchar nuestras experiencias de vida. Estarán abiertos a escuchar los mensajes que queremos transmitirle. Porque el canal está abierto y la energía de corazón a corazón fluye. ¡Suscríbete!